Hola chicos, bienvenidos a mi canal Arantza Games Hoy estamos en un lobby de Roblox Algo que no se ve casi nunca Y por supuesto, estoy con mi madre Hola chicos, bueno, teníamos ganas de jugar un lobby Bueno, en realidad la que va a jugar el lobby va a ser aquí Arantza Que yo esas cosas me dan mal Porque a esta unidad vértigo, si se pone a tu girlfriend Ella no puede jugar a tu girlfriend ¿Por qué? Porque tiene vértigo Bueno, ni a casi a ninguno, ¿eh? Bueno, pero hoy estamos en uno que se llama Escapa de dónde? Escapa del McDonald's Ese está genial Bueno, y mirad, mirad cómo va a vestir Arantza Aquí ya me han puesto un trajecito Oye, y estamos aquí en Mundo McDonald's Mundo McDonald's Me encanta el sitio Mira, aquí está el drive-thru Ah, vale, claro Para pedirlo a ver por el coche Bueno, ¿por dónde se entra? Aquí nos dice que vale Que por aquí es Que por aquí es el camino Venga, arrancamos Vale Esperemos que sea fácil, ¿no? Vale, que el manager El dueño se ha vuelto loco Ay, Dios mío No quiero la pistola Muchas gracias O sea que hay que escapar del dueño Como sea Aquí hay de todo Vale Mira, te puedes vestir de Ronald McDonald's Del payaso Ah Ah, que lástima Vale, si hubiera estado guay Hacerlo como Ronald McDonald's Hubiera estado guay Vale, por acá Saltamos los globitos Me gusta mucho el diseño, ¿eh? Es muy McDonald's Tienen colores Todos los colores Todos los... Vale Aquí nadie nos dice nada Esos son checkpoints Con las M's ahí abajo Sí, las M's ahí abajo Son como empezar el checkpoints Perfecto Bueno Venimos por acá Seguimos la flechita Saludamos a nuestro amigo Hola, muy buenas Y nos encontramos Oye, te queda súper guay La ropa de McDonald's Ay, me encanta Mira Esas son las pajitas Las bombillitas Ay, sí ¿Has dado cuenta? La de los vasos La de los vasos ¿Cómo le decís? Popotes también en México, ¿no? Sí Y pajitas aquí Y en Argentina le dicen... Bombillas Bombillas o... Sí Sí, sí Bueno, a ver qué... Esos son patatas fritas Vamos Con las patatas Hola, mi amigo Pelotocino ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Oye, va bastante rápido esto Va, que... Madre mía, ¿cuántas armas hay aquí? ¿Con esto yo mata a tu tiplén? Aquí nos dice que... A ver, ¿qué dice? Pasemos el lago de quetsu Ah, eso es que he hecho, claro Míralos, ahí está Pero tienes que subirte No pasa nada Pero yo creo que tienes que subirte como al barco, ¿eh? ¿O no? Sube al barco, a ver Ah Ah, claro Que tengo que ir nadando Hay que ir nadando porque para el barco Hay que pagar Hay que pagar, chicos O sea que hay que nadar Ahí va nadando Oye, una hamburguesa gigante ahí al fondo, ¿la has visto? ¿A dónde? Al fondo, al fondo, ahora vete a nadar Ah Allá, allá Mira qué hamburguesa gigante eso No, me la voy a comer entera Oye ¿Qué eso está pareciendo al diseño del... Encima esto no es bien perfecto Te digo por qué Porque ya hemos comido Y hoy hemos comido hamburguesa Así que... Ah, sí, tú comiste hamburguesa y papá también Yo no, yo no, yo no, ¿eh? Yo he comido salmón Bueno Vamos a ver Y aquí, ¿qué hay que hacer? Ahora, ¿cómo te sales de aquí? Pues saltando Ah, vale, venga Haces así Sí, pero te metes por esa... Por eso amarillo Que es como un remolino ¿Estás jugando a hacerte ahí? Sí Ah, era como un portal ahí mágico ¿Aquí quedan? Ah, esto supongo que será para la... Y ahí es donde vienes, ¿no? Sí, vale Bien Vale, venga, vamos allá Que saltamos sobre las... Patatas fritas Ok Que pones fritas porque no pones potatos frites Pero bueno, no pasa nada Fríes pone Fríes O sea, tienes que esquivarlas Y no saltarlas Bueno, si prefieres saltarlas Oye, está siendo fácil, chicos No podéis quejaros del súper fácil que hemos traído hoy Está bastante fácil, yo os lo recomiendo Porque mi madre ya se hubiera muerto 4.859 veces Eso sí, sea fácil o no Oye, no sabemos cuántos... Mira, la primera es que te mueres Sí Bueno, bueno Oye, no sabemos cuántos niveles de estos hay, ¿no? No Igual Sí ¿Es larguito o igual? Igual Lo pasamos hoy en el vídeo Lo pasamos ahora mismo Vamos Casi me caigo al agua No sé qué, la habitación de las dos puertas Vale, que la habitación... No, que la habitación está inundándose Ah, vale, vale, vale Pues a la... Madre mía Yo muy buena en el inglés Qué rápida eres, Arantxa ¿Cómo así se hizo? Chicos, yo me quedo flipada, de verdad ¿Esto qué son? Vale, me atreve la puerta Vale Aquí el señor Cuidado con los... Con los lásers de seguridad Vale Vale Ok Yo ya soy pro en esto He jugado a el... Yo he jugado a el lobby este de... De... De ser un espía Madre mía, Arantxa Y ahí tienes que eso Tocar eso para hacer el... Este es para hacer un alien Ah, vale, vale, vale Oye 1149 rebos para hacer un alien Pasa, pasa Y eso para hacer una hamburguesa Y unas patatas fritas, ¿no? Seguramente valga la rebos Segura Aquí que saltemos las patatas A ver qué nos dice ¿Saltan las patatas o las esquivas? Por... Corre Por esta parte Por este lado Vale, entonces corre, corre A ver, venga, corro Adiós ¡Ah! Ay, mira Eso por correr Sí, mira Oye No era justo Te dijo corre Y tú corriste, ¿no? Sí A ver A ver, otra láser Venga, por aquí Láser de seguridad Madre mía ¿Cuántos láser tiene seguridad A un McDonald's, no? Bueno, bueno, bueno Va muy bien Va muy bien Mira una... Estás escapando Ya vas por el cielo Mira la tierra Estoy en el espacio Estás en el espacio Hola, muy buenas ¿Qué dice este señor? Que el manager O sea, el... Sí No me sale el nombre Sí, el manager El manager Sí, el gerente Nos ha llevado hasta el espacio Volvamos a la tierra Bueno, sí Porque me estoy muriendo Un poco de sinoxígeno Oye, no hay gravedad ahí Este es un poco subrealista Digo, sí hay gravedad ahí No puede ser Sí hay gravedad acá Es un poco subrealista Sí Pero está bien el diseño Está muy bien Sí, la verdad es que se le han currado Hola, Ronald Hola, Ronald Donald Oye, está genial, eh Me encanta el diseño Te digo que sí Que no quiero ser un alien Coete Ah, un alien Es un cohete, ¿no? Vale, ahí vas Vámonos Vale Ahí nos dice que le demos Leca a Lobby Aquí nos dice que tengamos Be careful Cuidado Cuidado, cuidado Vale, vale Careful Uy, este ketchup es muy finito Que yo he jugado muchas veces A Clean Time Reventa el botón de Lexi Si queréis jugamos A Clean Time O a Tower of Hell Exacto Oye, Tower of Hell Es muy difícil, eh No te comprometas tanto Y tan fácil Bueno, yo ya he jugado A Clean Time Y ellos ya se ven como Bueno, pero Clean Time Y si no sabéis como es Clean Time Podéis buscarlo En Roblox O si queréis Bajar un poco En mi canal Porque ahí está Ha jugado Ya ha jugado Oye, aquí las cestas que giran Buah, madre mía Me hipnotiza la de abajo enorme Bueno, os recuerdo que tenemos página web Aranchoficial.com, ¿vale? Que podéis conseguir allí ¿Qué, Arancha? Los libros Eh, la muñeca Eso ¿Qué pasa? ¿Te has caído? No, es que me he tirado ¿Por qué? Ah, hamburguesa rica Los libros de Arancha La muñeca Los libros de la muñeca La mascarilla La mascarilla Bueno, y deciros que los libros firmados y dedicados por Arancha, ¿vale? Que eso solo lo conseguís en la página web Aranchaoficial.com Enviamos a todas partes del mundo, ¿vale? Bueno, y así seguimos Seguimos Contigo Patatas gigantes Hamburguesas gigantes Pero más que ya has comido Si no, empieza a darte hambre, ¿eh? ¿Y eso? La M de McDonald's Ya me ha empezado a dar hambre, ¿eh? En cuanto termine el video me pongo a meditar Oye, la M de McDonald's, ¿eh? Míralo, míralo, míralo La M de McDonald's con bichos que salen Yo creo que es ketchup Yo creo que es ketchup Y que la M son patatas dobladas Es posible ¿Qué quieres que te diga? A ver, este juego tiene demasiada imaginación Oye, pero está muy bien el diseño De verdad que es uno de los escapes que más me está gustando el diseño, ¿eh? De veras De veras De la buena Uy, va desapareciendo el suelo al paso tuyo Vale Ay, qué miedo Eso sí que da mucho miedo Venga, vamos a ver A ver qué dice, señor ¡Vamos! La tierra está muy cerca ¿Y por qué no salto de aquí a aquí? Porque... No, no, no Ahí te digo yo Si no hay gravedad No llegas, no llegas Venga, dice que la tierra la tienes ahí Y ya con eso Yo creo que te has escapado, ¿eh? Que no quiero un traje de Ronald McDonald Mucha gracia, pero no Aquí sin checkpoint Ya jugando no la vida Pero... No hay checkpoint, ¿por qué? Ah, acá Ah, menos mal Menos mal Hubo tres o cuatro que no hubo checkpoint, chicos, ¿eh? Bueno Ay, está la tierra ahí al lado, Arantxa ¿Y por qué no salto de esta patata ahí? Qué emoción verla Mira, mira qué lindo es verla así ¿Por qué no salto de la patata ahí? Ahí está España Ahí, ahí ¿Lo viste? Ahí Acaba de pasar A ver, a ver, a ver Madre mía, madre mía Vamos, vamos, vamos Y acá, mira Voy a ir Te vas directo a la tierra Esto para dónde sería A ver ¿Y tú dónde vas a caer? ¿Dónde quieres caer? A ver, voy a intentar caer en América A ver, a ver, a ver En América Uh, está complicado, ¿eh? Ahí va España Dale, corre, corre Que vas a caer ahora Toco, 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 toco Cae España No, creo que ha caído ahí En medio del océano Bueno Uy Ya estamos en la tierra de vuelta Se supone, ¿no? Y muertas Y muertas Muertísimas Pobre de nosotras Bueno, ¿qué os está pareciendo el escape? Cotejadlo en los comentarios, ¿no? Y si queréis más Recomendarnos algún escape Que os haya gustado mucho Cancelar Has perdido, ¿verdad? Justo en el último segundo Exacto Recomendarnos alguno que les haya gustado mucho Y que queráis que hagamos Pierde Y la señorita pierde Bueno, no pasa nada No pierdo Me muero Te mueres, te mueres Bueno, vamos a continuar No continuamos No continuamos No continuamos A ver, concéntrate Modo pro Sí Venga, si no me lo dejas a mí Que te lo paso yo Sí Claro Tú tranquila No, es que Das pasitos que no hay que dar Venga Aquí Aquí Despacito Aquí Aquí Vale Ahora con cuidadito Aquí Eso rojo Uf, me tiene loca Aquí No, va muy rápido Aquí Lo vas a liar ¿Qué decías? Y si este checkpoint, ¿no? A ver si nos vamos a volver Ay, ¿qué pasó? Te ha quedado clavada ahí entre las Me he tirado porque para no sabía para dónde ir Vale, venga Menos mal que haber hecho checkpoint A ver, ¿para dónde ir? Vale Para las patatas Es que me he caído Sí, yo creo que sí Me había caído por una patata que no era Ahí, a ver si puedes saltar por esa Por acá Qué lío de patatas Cuántas patatas Te vas a llenar de patatas hoy Mira, el camino es por ahí Ese marroncito Bueno, chicos Está siendo realmente fácil para Arantxa este La veo La veo concentrada La veo bien La veo que Vamos a llegar Yo creo que vamos a llegar a hacerlo, ¿eh? Sí, ya veo que te hace saltos que no Que no hacen falta Que no hace falta arriesgar tanto ¿Verdad? Eso verde de abajo, ¿qué será? Qué raro Ácido cítrico Ácido cítrico Venga, vamos Patatas Patatas ¿Y ahora? Uh Vale ¿Subimos? ¿Subimos? Mucho robo Continuamos ¿Hiciste checkpoint? Creo que no Pero bueno Tú te arriesgas demasiado, muchacha Chicos, ¿qué se está pareciendo el lobby? A mí me está gustando bastante, la verdad Oye, el diseño A mí el diseño Fenomenal Está muy bueno Y bueno, y mucha imaginación Que nos hemos ido hasta el espacio, ¿eh? Hasta el espacio Ahora, ¿por dónde? ¿Por dónde? Por aquí Uf Y aquí Estos finitos son los que menos me gustan de todos, de verdad Qué cosa Si no te gusta nada porque todo está muy alto Ya, ya, pero esto es lo peor Lo peor, chicos Lo peor Las patatas, ¿ves? Al ser cuadradas y grandecitas Bueno, se pueden saltar Pero eso es finito Bueno, venga ¿Subimos por esto oxidado? Como el Tabor of K Es así Tabor of Hell Vámonos Y el Clinton también, ¿no? Que no es así Vale, ¿dónde estamos? Vale, a ver ¿Qué dice ese señor? Que tú hablamos Madre mía La cocina está un poco... ¿Sucia será? Messi Bueno, pues Que tenemos que salir de aquí Ya está Hay que escapar Básicamente Lo que dice el título Escapamos A ver Que no quiero Que no, que no No sé si es ketchup o lava Vale Qué raro Lava en un McDonald's Por Dios Venga, vamos Que ha ido a Minecraft Y ha vuelto a la... ¿Y ahora por dónde? ¿Cómo te das cuenta que va a ser fuerte? Mira, yo no me hubiese dado cuenta Que me hubiera quedado por ahí Hubiera pisado lo rojo Y me hubiera muerto Si es lava Mira ¿Ves? Sí, sí, sí Ya veo Venga Venga, vámonos Venga, que... La puerta está... Ah, bloqueada Así que hay que salir por acá Ah, vale Era odio Vale A ver dónde nos lleva Por los... Lleva por... Mira unas patatas por ahí perdidas ¿Me las puedes pillar? Qué lástima Bueno Hay un McDonald's Si no me puedo robar patatas Pero qué tipo de McDonald's ¿Y ahora? Ahora Pues no pasar por la parte quemada Eso quema Sí, eso quema Ay, te ha quemado Es una voltereta en el aire ¿Lo habéis visto? Sí Uf Tú pegadita a la pared siempre, ¿no? ¿O qué? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Vamos, vamos, vamos Uy, aquí hay... ¿Esa era la caja? ¿No había que tocar la caja entonces? No, era el agua Ah, sí, tocaste el agua Vale Uh, aquí está el dinerito Aquí ya la gente... Es rica Sí, vale, perfecto ¿Y aquí? ¿Te has caído por una caja? Justo que me he pegado No, es que se había roto el suelo Ah, es una especie de roso Yo pensé que me había salido como de una caja Y no se había roto el suelo Sí, sí, el gerente Muajajajaja Buena suerte intentando saltar esto Pues mira, me lo salto como bien Pero que soy a la primera Bueno ¿Qué decías? ¿Y hay que ir por lo rojo? Sí, por lo rojo Que se va quitando Oye, yo creo que si habéis visto ya el gerente Es que estamos ya... Cerquilla Llegando al final de este obi ¿Qué opináis? Bueno, si ya lo habéis jugado ya lo sabréis Pero nosotras estamos aquí sin saber Expectantes Vale, por aquí A ver, por ahí, por ahí, por lo blanco Sáltele Saltamos Oye, está muy bien De hecho, eh Me gusta, me gusta Está good, está good Bien Y por acá, puertita de exit Y aquí que nos dice Buen... Buen trabajo Buen trabajo Ahora Ahora les vamos a encontrar la... Puerta Puerta correcta Azul No es Me mató Ay, ¿cuál será? Hay que ir Hay que ir a todas las puertas A ver, ¿cuál crees que será? La tercera A ver, busca la tercera Camina Ahí Mira, así ¿Y qué estás mirando así? La contraluz ¿Qué miras? Nada, nada Tú métete No, que estoy viendo En el que no haya el jefe Pues es En la buena Ah, qué truquillo tienes tú La azul ni abre Es ahí Ahí no hay... Ahí sí, ahí está Ahí está A ver ¿Ese? Acá Ah, muy bien Sí Mira, ya sabéis el truco ¿Habéis visto el truco o no? ¿Cómo lo mirarán? Poner la cámara Para ver quién está dentro Si está el jefe Cáncer, cáncer Que no queremos gastar aquí robux Madre mía Todo está manchado de ketchup Por la ciudad, ¿eh? Entera Yo creo que es lava Yo creo que es ketchup Porque si no yo estaría muerta De comer tanto ketchup No sé, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué? Ay, estos son los que no me gustan No me gustan Venga Eh... Pro Animal Pro A ver Preparada Preparadísima Concentradísima Dejados en los comentarios Escapes o juegos Que queréis que jueguemos Sí, sí, sí Yo ya les he dicho Escapes u otro juego Que nos queréis recomendar Imagínate que se encuentran Con un nuevo juego Nuevo de Roblox Que es la primera vez que juegan Y dicen Ay, qué chulo este juego Puedes recomendarlo, ¿vale? Recomendarlo Dejadlo en los comentarios Ay, ay, qué rica el ojo Uh Te queda un salto Un salmito de bebida, ¿no? ¡Wii! Muy bien ¿Y por qué tienes que decir wii? Porque te ayuda a saltar Sí ¡Wii! Ese está trepando Me parece que te ha escapado Vale Que saltemos por la musta Mustar Que tenemos que saltar por la musta Mustache No tocar la mustaza, ¿no? Vale, perfecto La mustaza A partir de hoy le voy a llamar mustaza ¿Eso qué es? Vale, que nos subamos acá Que esto no lleva ¡Ah, qué bien! Pues para adelante En ese cochecito ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo mola? ¿Dónde nos lleva? No sé Pero bueno, aquí podemos estar relajadas ¡Mola! Podemos ir para atrás Podemos ir para adelante No, no, no Que nos lleve, que nos lleve A ver, ¿dónde nos lleva? ¿Y si le damos dos veces? No va más rápido, ¿verdad? Nos vamos de paseo A un sitio que No sabemos si estamos escapando O no estamos escapando No, nos estamos yendo ¿Dónde está el gerente? Bueno Yo ya vivo allí algo al final ¿Lo ves? Algo chiquitito ahí ¿Qué se ve? No se ve nada, chicos ¡Adiós! Ah, que no puedo alejarme Es la cámara Madre mía, chicos ¿Qué es la cámara? Sí que es largo, ¿sí? Dos mil años más tarde Un poquito, ¿no? Sí, sí Hemos llegado, a ver Bueno Pero si aquí hay que saltar patatas todavía ¿No me digas? ¿Ves? Te dije Y ahí es donde pasamos Terminamos ya Ah, vale Ya hemos llegado, entonces Ya está pasado Y lo vi En serio, Arantxa Oh, bueno, no Perdón, no está pasado Porque las patatas le han Resbalan No te pones nerviosa Por, por Enco ¿Qué dice? ¿Que resbalan? Que En mi En A mi favor Las patatas resbalan Sí Oye, pero si hay más cosas aquí ¿Qué dice? Hay hamburguesas Las hamburguesas también resbalan Mira Uh Resbalan mucho Mucho Muchísimo Venga, va Que creo que ya lo tenemos Mira cuántas resbalan, mira Resbalan un montón Venga, tú salta Concentrada Madre mía Que hartasco De hamburguesas Patatas Y de todo Y de todo hoy, ¿no? ¿Y estos qué son? ¿Pelotas de playa? Pues pelotas ¿Qué tienes que ver? Pues mira Las que están ahí Las que están en Que pintan Que pintan Las pelotas de playa En un madone No entiendo Bueno, pues vámonos Que parece que aquí Seguimos Pues mira Las que venden En las maquinitas Estas que son así Chiquititas Ah, bueno Bolas para las máquinas Sí, sí, sí Ay, te caíste al agua ahí Las bolas para las máquinas Que conseguíamos Que después Las utilizábamos Para jugar a el Este Al futbolín Sí Y después de cuando Terminamos el futbolín Nos daban la pelotita Pues así Eso en el centro comercial, ¿no? En el centro comercial Y en el McDonald's Y en muchos lugares Eso es así Madre mía Es eterno, ¿no? ¿Crees que lo vamos a pasar Hoy en el vídeo de hoy ¿O qué? ¿Una boca? Eso es una Ah, la boca de la caja Del ¿Qué has hecho? No pasó dentro Te has metido dentro De la boca, ¿no? En todos los escapes Nos tiene que comer algo Siempre hay una boca Es verdad Siempre, siempre O la boca Por ejemplo La escapa de la abuela La boca de la abuela La del dentista también La del abuelo Todas Todas, chicos Escapa del bebé Te come un bebé Cosas normales, ¿no? Lo que sucede En la vida real ¿No? Que te traje un bebé ¿Y ahora? Hola Ah, ¿qué? 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 ¿Winner? Ponte en lo verde A ver Qué guay Ese cochecito Cuidado, cuidado No vayas a lo loco No vayas a lo loco Que te caes Menos mal que tiene paredes Menos mal que tiene paredes Te lo dije Menos mal que tiene paredes Mamá Si no te ibas al cielo Menos mal, ¿eh? No lo creo O sea, ¿te has pasado el check point? ¿Lo has hecho todo? ¿Really? Mira esto O sea, lo he hecho Y lo peor es que me iba a caer a esto Oye, pero esto ya lo hicimos, Aranza No, no Porque mira al final Ah, hay otro final Vale, vale, vale ¿Cuántos lagos de esto ahí? ¿De verdad? De verdad Allá al final había una hamburguesa Y ahora hay otra cosa Vale, vale Ahora hay una patata Oye, ha caído sin que donde tenía que caer, ¿eh? Qué suerte Qué suerte Pero Habéis visto cómo ha caído Barroco abajo He rebotado Y he caído al barco Algo me dice que me tenía que comprar el barco El barco es con Robux Así que nada Pasamos de barco Pasamos Bueno, oye Este oví sí que es largo Más largo me parece a mí Que el de la abuela El del dentista Y todo eso ¿O será porque me he caído tropecientas mil veces En la parte del espacio? No ¿No has hecho checkpoint? Ahora Que no quiero ir a Ronald McDonald Madre mía Es que te lo ofrecen acá al rato Para que cate estés lo del dinero Todo Que caigas Bueno Aquí vamos como en una especie de escalera de patatas Lo ha dicho que es una escalera de patatas Bueno, bueno entonces Al final Yo creo que sí Mira A ver ahí pone Yo finiste Muy bien Creo No sé Hay que ir saltando Yo creo que sí A ver que te pone el cartel Replay the game for a free year Winner Mira si Habíamos saltando ahí Hola ¿Ves? Mi hizo Sí, sí, sí Era para replay eso Te le diste replay Bueno chicos ¿Qué os ha parecido el video de hoy? Reventad el botón de like Si queréis más escapes Tower of G Dreamtime Obis Y si no dejadlo en los comentarios ¿Qué queréis? ¿Vale? Y bueno chicos Ahora sí Hasta el próximo video Adiós Mua